De Cochabamba, más en tu grupo, ironía, como ustedes vamos arriba saltando muy bien No sé qué hacer en la vida del amor, pisaré las noches recordando mi amor No sé qué hacer en la vida del amor, pisaré las noches recordando mi amor Dos, tres, vamos arriba muy bien No sé qué hacer en la vida del amor, pisaré las noches recordando mi amor No sé qué hacer en la vida del amor, pisaré las noches recordando mi amor Prendí el amor, comprendí en la vida, ahora yo me encuentro en la vida del amor Prendí el amor, comprendí en la vida, ahora yo me encuentro en la vida del amor Prendí el amor, comprendí en la vida, ahora yo me encuentro en la vida del amor Prendí el amor, comprendí en la vida, ahora yo me encuentro en la vida del amor Prendí el amor, comprendí en la vida, ahora yo me encuentro en la vida del amor Prendí el amor, comprendí en la vida, ahora yo me encuentro en la vida del amor Prendí el amor, comprendí en la vida del amor Prendí el amor Prendí el amor, comprendí en la vida del amor